Señor presidente, señorías, señoras y señores diputados, intentaré desmentir todas las faltas de veracidad que han sido objeto de su exposición en el día de hoy. En primer lugar, decir y simplemente empezaré diciendo que algunas de las ceses no son de este ministro, son de otros responsables, evidentemente, y que asumo, como por ejemplo la del policía José Antonio Nieto, que evidentemente no había conocido hasta que se me refirió por terceras personas. Pero le referiré que intentemos no utilizar los nombres de los funcionarios públicos. Yo voy a intentar personalizar lo menos posible, porque si no hay que patrimonializar a ninguna institución, en este caso la Guardia Civil, tampoco hay que patrimonializar a ninguno de los funcionarios públicos, porque no les ponemos en una situación cómoda. Porque ellos, la lealtad de los funcionarios públicos y los que lo somos, es con la Constitución y es con la ley. Principios de neutralidad, imparcialidad. Esos son los elementos principales en el trabajo de todo funcionario público. Señor Valle, cuando tuve conocimiento, eso sí, del texto de su interpelación, me sorprendieron tres cosas. En primer lugar, el tono agresivo de su redacción. Y le citaré expresiones entrecomilladas, las purgas del ministro, proceder sectario, sospechoso de poner en riesgo la reputación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para la obtención de beneficios políticos. Cierro comillas. Señor Valle, se puede y se debe discrepar del Gobierno. Es muy sano cuando se es oposición. Pero créame que el insulto, la descalificación, el odio o las exageraciones no dan más fuerza a los argumentos. En segundo lugar, también me hicieron referencia a alguno del conjunto de informaciones sesgadas. Pero hoy, cuando usted dice hechos, parece que es algo distinto a cuando decía usted hechos en sus informes ante los juzgados, porque los basa en distintas informaciones periodísticas, con todo el respeto a los medios de comunicación. Los hechos son otra cosa. Nos habla de conversaciones telefónicas, que usted incluso nos narra como si hubiera formado parte de ellas. Relata acusaciones de persecución y purgas en la Guardia Civil. En lo inverosímil y siendo especialmente grave en una persona como usted a la que le presupongo conocimiento del funcionamiento de la Administración del Estado, usted afirma en su escrito de interpelación, yo y también aquí en su intervención, que para comprar voluntades este ministro hizo aparecer de la noche a la mañana los millones de euros necesarios para la denominada equiparación salarial en las nóminas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cuando la realidad es que nos estamos enfrentando al tercer tramo de la misma por importe de 247 millones y que evidentemente el Consejo de Ministros lo llevó, pero se había tramitado durante más de tres semanas anteriormente y la Comisión General de Secretarios de Estado evidentemente y subsecretarios lo llevó previamente cinco días antes. Parece que su problema es con el día, le quiero decir también cuando hace alguna referencia a todas estas cuestiones de la mujer trabajadora y hoy lo ha vuelto a demostrar. Cuando habla de 8M solo habla del día de la mujer trabajadora y olvida todos los acontecimientos multitudinarios que tuvieron lugar ese día. Ese día parece que no hubo nada más. Parece que solo tienen algo contra el 8 de marzo y contra el 28 de junio. Y en tercer lugar me sentencia con esos hechos y esos fundamentos porque cuando hay odio, cuando se manipula la realidad inevitablemente hace falta un culpable y asumo esa responsabilidad. Después de leer su interpelación hice caso a la cita que recomienda todo jurista escuchar cortésmente en este caso su intervención y lo he hecho como ha podido comprobar. Y como dice esa misma cita permítame responderle educadamente. Que su intervención ha sido en cierta medida y lo digo con todo el respeto decepcionante. Con ausencia de argumentos y llena de prejuicios como si el texto de la interpelación que registraron ustedes, igual que ella el pasado 28 de mayo. Señoras, señores diputados, señor Val, repetir una mentira, como he dicho en otras ocasiones, muchas veces no la convierte en verdad. No hay persecución política. No hay actuaciones arbitrarias o contrarias al derecho. No hay sectarismo. El Ministerio del Interior del Partido Popular, que quizás usted todavía añora y que intentaba influir en investigaciones judiciales o incluso se realizaban y filtraban informes policiales a medida, ha quedado atrás. Lo que hay, señor Val, es un Ministerio del Interior con un proyecto inequívocamente alineado con el respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas. Comprometido con unas condiciones laborales y retributivas dignas para sus empleados públicos. Comprometido también con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y le daré algunos ejemplos. La mayor inversión en infraestructuras de seguridad en los últimos diez años, con un plan de 600 millones de euros, como ha recordado esta tarde el presidente del Gobierno. Un plan de igualdad en la Guardia Civil. Creación de la Autoridad de Coordinación en Inmigración que redujo el 50% las entradas irregulares en nuestro país. Plan del Campo de Gibraltar. Ha oído hablar del plan del Campo de Gibraltar, ¿verdad? Que ha supuesto la recuperación de la autoridad en la zona por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y dotando también de medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad frente a los recortes que se han materializado, que se habían materializado. Con una tasa de reposición en la oferta de empleo público del 115%, como ha recordado también el presidente del Gobierno, 2.606 plazas de policía y 2.275 de Guardia Civil el año pasado, 2019. Y estamos trabajando ya al día de hoy para el 2020 en los mismos términos. También, y esto va especialmente para sus señorías, las del PP, de Ciudadanos y de Vox. Si hay un programa progresista del Gobierno votado por los españoles, también en materia de seguridad. También lo hay. Y lo hemos empezado a cumplir. Y hay, señor Val, un marco legal que permite a este Gobierno, exactamente igual que a los gobiernos anteriores, conformar equipos. Conformar equipos dentro de lo que son los nombramientos eventuales y de libre designación. El cese, al que usted tanto alude y otros, se enmarcan en este proceso de renovación e impulso, de remodelación del equipo de dirección de la Guardia Civil en los puestos de confianza. Pero también, sí, se enmarca en la pérdida de confianza y se dijo desde mi primera comparecencia en Moncloa. Remodelación y pérdida de confianza. Me remito a la misma. Y he añadido algo más en el día de hoy, contestando las preguntas. Y, como bien sabe su señoría, es un elemento clave en determinados puestos de libre designación en la Administración Pública. Puestos para los que se requieren confianza, en los que se exigen las más altas cotas de neutralidad, capacidad y profesionalidad. Y la confianza se gana y se pierde en cualquier momento. Y en este caso concreto, señor Val, me gustaría recordarle algo muy sencillo y en lo que seguro que coincidimos. Cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a desarrollar cualquier tipo de operación, es lógico, normal, que informen a sus superiores dentro de la cadena de mando de la operación que van a realizar, no del contenido de la misma. No del contenido, señoría, no del contenido. ¿Usted se imagina una operación contra una célula terrorista que se vaya a desarrollar mañana con entradas y registros y que el ministro del Interior la desconozca? Le doy ese ejemplo y le doy otros ejemplos porque no es el delito, es la naturaleza y es la actuación, no el contenido de la misma, ni los imputados, ni las entradas y registros concretas. La actuación. Pero sí de que se están realizando esa actuación, como decía. Estará usted de acuerdo en un aspecto crucial en este asunto. No, no es de recibo, y esto es verdad que también usted estará de acuerdo, que se filtren investigaciones judicializadas donde rige el secreto, como ha recordado hoy, donde rige el secreto. Y que se filtren incluso cuando no ha tenido conocimiento todavía las partes procesales. Porque la filtración de dicha actuación tiene tres consecuencias graves que usted conoce bien. La primera, indefensión de las partes. La segunda, que como juez siempre me ha preocupado deontológicamente, juicios sociales paralelos. Porque todas las filtraciones normalmente tienen un interés. No tienen el interés objetivo de información. Tienen un interés de dirigir la opinión. Por cierto, como el que ustedes están en el juicio paralelo alentando contra mí. La tercera, y creo que la más relevante, es que las filtraciones, y también lo he dicho esta tarde, son un hecho constitutivo de delito. Y no he dicho que yo esté investigando. Quien tiene que investigar las filtraciones es quien tiene que investigarlas, que evidentemente es la policía judicial. Lo que he dicho es la preocupación de la filtración que manifestó la dirección de la Guardia Civil y el secretario de Estado de Seguridad y que llevó a lo que llevó finalmente al no darse una respuesta adecuada. Este ministro no pide los informes que conforman las actuaciones judiciales. No los pide. Ni el acceso a su contenido. Es más, le diría, no me interesa. Ahora bien, lo que este ministro y su equipo esperan y exigen del conjunto de funcionarios públicos es respeto escrupuloso a la ley y a los procedimientos. Y por eso se pide, dada una contingencia como la indicada y en el documento que ha enseñado el presidente del Partido Popular, se pide una explicación. Y si no hay una explicación de esa actuación y de ese contenido ocurre lo que ocurre, la pérdida de confianza con todo el respeto a la carrera profesional de la persona afectada. Nosotros, vuelvo a decir, no fuimos más allá porque no queremos afectar la carrera profesional, pero no tenemos la obligación. Y como usted ha recordado, hay que justificar, aunque sea de confianza, el hecho de la pérdida. Y ese documento obedece a esa circunstancia para que pueda recurrir recurrir el mismo. Lo que no han hecho ustedes en ningún caso. Y cuando además se tienen responsabilidades, la diligencia necesaria para corregir, para eso estamos los responsables, cualquier disfunción que pueda originarse en la administración. Como es el caso, vuelvo a decir, de las filtraciones. Actuar de otra manera no sería coherente con los valores de la Guardia Civil, de esa que quieren patrimonializar. Voy terminando, señor presidente. Señora presidenta, perdón. Señor Vald, me gustaría que explicase a esta Cámara algunas cosas, que nos explicase cómo es posible hacer aparecer los 247 millones de los 807 millones de euros por arte de magia y en un tiempo récord. Pero sobre todo, señor Vald, creo que toda la Cámara le agradecerá que nos ilustrase con cuáles son las razones por las que este Gobierno, insisto, este Gobierno está impedido para hacer nombramientos en puestos de libre designación en los mismos términos que los gobiernos que nos precedieron. ¿Por qué no podemos en un momento y en un caso perder la confianza en un puesto de libre designación? Porque cuando uno revisa la hemeroteca, encuentra interior cesa a la cúpula policial de Pérez Rubalcaba, 11 de enero de 2012. Zoido suprime la figura del director adjunto operativo de la Policía y de la Guardia Civil, 27 de julio de 2017. Es verdad que son dos decisiones del Partido Popular, no suyas, aunque Zoido fue ministro gracias a su grupo parlamentario. Y es verdad también que usted me podrá sostener que si gobernasen no harían este tipo de cosas. Pero es que cuando uno mira dónde gobiernan ustedes y revisan nombramientos de libre designación, se encuentran, por ejemplo, cuando logran la investidura Ciudadanos y Partido Popular cesan al 82% de los puestos de libre designación del Ayuntamiento de Madrid. Entre ellos, por cierto, ¿sabe quién? El director general de la Policía Municipal. O que cuando acceden a consejerías en Madrid, región de Murcia o Castilla y León, que antes ocupaban sus socios del Partido Popular, ustedes cesan y conforman equipos destituyendo puestos de libre designación nombrados por su socio. En nuestro caso, un cese es una purga, persecución política, sectarismo, cuando no, un posible delito. Señor ministro, tendría que terminar, por favor. Gracias. En el suyo, remover al 82% de los puestos de libre designación de un ayuntamiento es profesionalizar, como dicen sus notas de prensa. Señor Val, le invito a que en el turno de réplica nos ilustre al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro.